igual cuando vayan o no vayan nunca se las ve me dijeron porque andamos trabajando en planta pues por eso es que no nos ven serio eso no dijo el ingeniero Ramírez ¿qué le dijo? yo no soy chismoso bueno Ramírez es así nos mandan a hacer el trabajo y después si le volvemos nos dice vaya sigan con lo mismo sigan con lo mismo entonces ¿para qué vamos a subir si ya sabemos que tenemos que hacer? ustedes sabrán pero el informe no es tan bueno ¿qué le dijeron? no soy chismoso pero si tiene que decirnos pues si es nuestra calificación que le han dicho. No yo le pasé unos formatos para que califique de puño y letra pues ya la próxima semana tengo que ir a retirar esos formatos ¿en si hasta cuándo estamos en la empresa? supuestamente hasta el 29 y el mismo día tiene que estar terminado o sea tienen nueve días para terminar su proyecto y hablamos del tema me dijo que las mochilas no iban que otro tema no iba y que hasta este momento él no sabe mismo qué tema van a implementar pero ¿cómo que no? pero por ahí me dijo o sea nos está haciendo ir por las brigadas y dice que no sabe qué tema va ya entonces ¿cuál va a ser su tema? si está en el curso de brigadas estamos sí o sea nos ingresó al curso de brigadas porque primero enciendan la cámara yo estoy dando la cara estamos trabajando y estoy grabando necesito saber con quién hablo ya y la otra ya aunque esté con la máscara de aguacate no importa ya ahora sí pueden soltar todo su veneno no pues es que o sea el ingeniero no entiendo por qué le dijo que este no sabe qué tema yo no he dicho nada yo no he dicho nada usted dijo que el ingeniero Ramírez a mí no me venga con que me dijo y te dijeron que yo te voy a decir que me contaron pero si usted lo acaba de decir ingeniero a ver ustedes saben su situación ahora quiero estar equivocado recibiendo la cantidad de trabajo que tienen desarrollado hasta este momento si ustedes me presentan en este momento unas 20 páginas quiere decir que yo y el ingeniero estamos equivocados las palabras esas de me dijeron me contaron que aquí la puse que no la encuentro no las letras en el papel las letras en el archivo mejor dicho eso es lo que cuenta a estas alturas que faltan 9 días confirmen y prende la cámara a ti te digo mi ingeniero lo escucho entrecortado si pero la imagen no se entrecorta la diva de Arca me dijeron la diva de Arca me encontré unos amigos hoy día amigos montacarguistas hablé con Farro hablé con el flaco Velázquez hablé con John Santana que también es amigo mío con Gustavo Quintero que son los de logística hablé con Juan Pueblo hablé con Gamboa que es un dos montacarguistas y el resto que se han jubilado yo estuve trabajando ahí hace 10 años ahora qué pasó dígame qué han hecho del tema que no conozco todavía qué han hecho ya estoy intentando enviarle el avance que tenemos hoy día Jordani lo vi por ahí dónde está Jordani Jordani lo vi una vez a la entrada después lo vi andaba por un callejón de allá atrás de la de la soda de servicios generales me encontré 5 dólares por ahí votados este y después andaban preguntando por Jordani ¿Qué pasó? es como si se ponen a recorrer la planta usted ya le envié sí me tomé el trabajo de recorrer la planta y no las encontré ¿Quién andaba preguntando por mí? a ver proyecto cuarto TPSL uno tres guardarlo y lo vamos a abrir esta es la primera vez que me lo presentan ¿no? ya como ustedes están en cuarto ya esto ya tiene que estar casi terminado tienen que faltar solo normas APA hasta estoy sin lentes si aparezco por tu vida una vez más estuve como hasta la una de la tarde estuve ahí en Sosa Cáustica todo el tiempo no me fui arriba a conversar con el ingeniero con su estuvo Rosita también si la viste Rosita yo no los vi la verdad me mandaron a Plante y ahí me desaparecí ya no fui y aparezca debajo de los palés no te va a ver nadie pues no andaba por la parte de atrás con esos contratistas que estaban con unos contratistas que habían hecho unas cosas mal después ahí ya me dejaron un rato después cuando te vieron en la tarde ya venías lavándote la cara de la lagaña que se te había formado ya quisiera tener tiempo para dormir bueno por ahí modelan dice hay unas modelos son las divas de lo que me dio gusto es que si hay estudiantes del instituto que se han quedado trabajando pero es una pena que no sean de riesgos que sean de transporte pero si hay un chico de riesgos de primero que está trabajando en producción pero uno de cinco promociones y es en producción y es en producción pero lo que pasa es que por ejemplo acá en el área de seguridad es fregado que se queden porque si el ingeniero Andrés solamente pide a lo mucho un asistente de tutoría entonces estoy trabajando como dice a ver o sea que Andrés pide a alguien pero que trabaje y por eso no ha cogido a nadie de riesgos pero si a duras penas acaba de coger un nuevo auxiliar y eso porque se le fue porque se le fue el auxiliar que tenía desde hace nueve años casi y ese auxiliar literal era todopato entonces se manejaba esa empresa él solo literal en seguridad y tampoco porque no le dan el presupuesto para poder meter otro más ahí si siempre se queja el presupuesto el ingeniero pero sin embargo de otro estudiante si hablo bien ¿de quién? de Carla pues hay que ir más a base no me pregunten eso pues ustedes ya tienen que estar en su en su cabeza es que la diferencia la diferencia entre ella y nosotros es porque ella está pregunta y pregunta todo porque es recién nueva en cambio nosotros como ya es la segunda vez que vamos ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces no tenemos nada que preguntarle y cuando nosotros fuimos de primera vez él no estaba él no estuvo con nosotros sino que nosotros a quien le preguntábamos era el auxiliar no 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 entonces han caído en monotonía pues no o sea la cosa no es así sino que por ejemplo ya nosotros han caído en monotonía ¿qué quiere decir monotonía? ya todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer no hay novedad entonces te pierdes hace su trabajo y a los jefes no les gusta eso a los jefes les gusta resolver nuevos tipos de problemas bueno tú ya sabes hacer eso tú ya eres garantía de eso ok pero hay daño más grande siempre hay daño más grande siempre hay casos nuevos ya pero lo que pasa es que igualmente él al ver que uno ya sabe hacer ciertas cosas siempre lo envía a eso lo que dice ya usted es perito en eso encárguese entonces no se puede pero es lo único que le puede la otra cuestión es que a usted le habló bien de esa persona el ingeniero acaso preguntó en planta a los que pasan con ella a los colaboradores a los contratistas pero es que nadie los quiere los de seguridad en planta ¿cómo que nadie los quiere? a nosotros si nos quieren pero lo que pasan es haciendo hay que poner disciplina uno los reta pero igualmente a uno lo quiere si hay modos y modos nosotros retamos a los colaboradores a los contratistas y aún así los quieren los aruñas no ese es Libby ni la cámara prende siquiera entonces mi uña tengo en arca no aparecen tampoco aparecen las ve ¿qué otro día va ingeniero? ya para qué pues ya les pusieron cero ¿para qué voy a ir de nuevo? no yo voy a poner cero literal uno yo dejé las hojas ahí y voy a recoger la próxima semana ahí vi las hojas ahí vi las hojas encima del escritorio del ingeniero ahí me dejaron unas hojas para que les ponga cero claro viste no les estoy mintiendo así pero ya ya nos vamos a ir y a ver si nos va a extrañar hay que estar pegados ahí no hacer lo que yo ya sé porque eso se vuelve monotonía te pierdes tienes que estar presente ahí al pie me explico tampoco cepillando pues no es que ya ya la gente se pasa una cosa es estar ahí con el ingeniero y otra cosa es ya lo que usted dijo porque esa persona si pasa cepillando la que usted dice que han hablado bien te estoy dando consejo de Popeye y el Marino uno sube uno le dice ingeniero ¿en qué le puedo ayudar? ingeniero mire esto falta esto siga con lo mismo siga con lo que estaba haciendo a estas alturas es como que es como que a la cebra le quite las rayas por eso ya hay una una expectativa una una imagen ingeniero cuidado cuatro semestres que tienen ahí ya con con de la persona que le hablaron de que le hablaron bien en todo caso en todo caso los destacados deberían ser ustedes que están en cuarto que tienen más ranking que tienen más tiempo es que una cosa es que el ingeniero solo ve lo que le preguntan que están ahí que ingeniero esto que le enseñan una fotito que ingeniero acá que lo acá y que lo acá pero es que una cosa es que nosotros hagamos eso y otra cosa es que nosotros hagamos y si hagamos todo lo que tenemos que hacer porque por ejemplo desde que se llegó a esa planta por lo menos lo que fui yo que me tuve que mamar casi todito lo que hacía Jorge porque el nuevo auxiliar no sabía absolutamente nada de lo que se hacía en la planta la nueva compañera este estaban como se dice nueva pero el ingeniero nunca había eso ya ingeniero vayamos con lo del proyecto si si mejor ya vamos ya no quiero pasar coraje de palabras yo no creo vamos a ver en la práctica a ver mira no están compartiendo ingeniero a ver el título es entonces procedimiento para la conformación muy corto el tema para ustedes elaborar un procedimiento es algo sencillo y operación bueno y operación ya agrandó el tema de brigadas de emergencia y no había brigadas conformadas no no había no no hay había supuestamente había pero por tema bomberos nomás le presentaban el listado y eso es todo nada más recién ahorita se está haciendo el curso sí no hay papeles porque usted sabe que cuando van a hacer la inspección le piden ese listado de los brigadistas no le dice pónganmelos aquí y hagamos esto y lo otro me parece raro Andrés Abraham Ramírez que Murillo Murillo ya va ha sido colega mío pues el ingenio me reconoció ya sin la mascarilla me reconoció te lo conozco dice a ver esto de aquí que corregir bueno procedimiento para conformación y operación ya tienen hasta el el resumen ocho hojas hacen darles coraje desde ahí es genial pero esto tiene que agrandar esto falta eso falta ¿cómo van a explicar en siete líneas todo el trabajo? ayer estábamos viendo ¿qué parezco? ayer estuvimos 19 19 22 22 22 21 no vamos a poder el 18 Miren, por ejemplo esto. Ya se los muestro. Un repositorio, una tesis, una tesis. La abro. El tema de la tesis es tesis para la maestría. Riesgos químicos para el uso de la soda cáustica. Ahora, vemos. Vamos a. Al título. Análisis crítico. Contextualización. Página 3. Mira, página 3. Contextualización. Miren, capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Correcto. Más detallada la información. Capítulo 5. Capítulo 6. Pero no siete líneas, pues muchachos. Sí, ingeniero, pero lea. Lo que todavía no está terminado todo. Pero ya empezó. Ya todavía no es falta. O sea, van nueve páginas y faltarían cuántas? Sesenta. Faltan nueve días, muchachos. Faltan nueve días. Sí, pero por eso, ingeniero. O sea, revíselo desde el inicio. Díganos qué nos faltaría para nosotros en estos días corregirlo y aumentarle lo que nos falta. En estos días. Sí, bueno, es nueve días que nos quedan todavía. A ver, qué es un antecedente? Un antecedente es historia, lo que ha pasado antes de. Por eso se llama antecedente. Ya y ustedes me arrancan con en el transcurso de una emergencia la respuesta correcta y que es de la breve historia de la la conformación, por ejemplo, de la conformación de brigadas. Ya fechas. Lugares de la primera brigada en el mundo, en el país, qué sé yo. Quién la conformó? Eh, la entidad que la avaló. Sí, está linda. Tienen luces. Ya. Qué entidad la avaló? En qué país? Bueno, ahí están lugares. Ya. Qué características tuvo? Eso es antecedentes. Si hablan de brigadas, bueno, definanme acá. Luego en marco teórico van a definir qué es una brigada. Tipos de brigada, alcance de la brigada. Ya. Aquí me ponen. Bueno, ya con esto, esto ya es una página completita. Ya. Correcto. Ya. Luego, luego de que me explican esto. Esto va acá, no? No. 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 La breve historia de Arca y también la necesidad en Arca de la creación de brigadas. Así, a breve rasgo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesaria la creación de brigadas? Y que estas brigadas se mantengan operativas. O sea, no dejarlas dormir, como cierto. Ya. Mantener las operativas activas en permanente acción. Si es que nadie se quema, nada se incendia, no pasa nada. Bueno, hacer un conato, un simulacro. De vez en cuando, cada seis meses, cada año, sí. Correcto. La organización de la brigada. Les cuento. Hubo un terremoto. Yo conformaba, era líder de brigada. Una de las brigadas del Simón Bolívar cuando trabajé allá. Pero ocurrió un temblor fuerte un día sábado a las tres de la tarde. ¿Ya? Y resulta de que de las entre ocho y doce personas que conformábamos las brigadas, ni una persona la habían programado para ese horario de clase. Ni un profesor de los noventa que habíamos ahí. Miento. Ciento setenta. De los ciento setenta habíamos doce brigadistas. ¿Ya? Entonces, no se habían conformado los horarios como para que siempre esté presente a toda hora a alguien de la brigada para que se ponga a la cabeza. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando tembló a las tres de la tarde. Que nadie dio la cara. Nadie se puso a la cabeza. Yo ya estaba en mi casa descansando. Y no era culpa mía de que los horarios no se hayan ajustado al funcionamiento de las brigadas. Sí me estoy dando a entender. Entonces, no es solo de crearlas, sino mantenerlas vigentes, coordinadas, activas, con materiales disponibles. Todo eso es el funcionamiento de una brigada. Pero no me dicen nada. Pues me tiraron de como loco yo aquí. ¿Ya se me fueron? No, ingeniero, sí estamos aquí. No, ingeniero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahorita, ustedes están rotando, ¿cierto? Mañana entra Zulay y, ¿cómo es? Y Lidia. Ya. Entonces, ¿qué tal que suceda algo? Y solo, este, solo este, Jordani y Carla sean miembros de la brigada. Ahora, ¿qué harían ustedes? Ya no actúan a ningún nivel de líder, ¿cierto? Pero es la suerte de que tienen conocimientos y pueden afrontar. ¿Ya? Pero hay que coordinar horarios de trabajo en función de que la brigada pueda responder en todo momento alguna emergencia. ¿Ya? Breve historia de arca, su necesidad, la necesidad en arca de creación de brigadas, su mejor funcionamiento, características de su mejor funcionamiento o condiciones específicas para su mejor funcionamiento. ¿Qué quiere decir condiciones específicas? O sea, cantidad de miembros. ¿Ya? Insumos, no muchos ni pocos. ¿Correcto? Este, algo que es muy importante, el punto de encuentro activos y señalizados. Es fundamental. ¿Qué más necesita una brigada para su buen funcionamiento? ¿Necesita botas nuevas, zapatos nuevos? ¿No, no? No necesariamente. No, no sería necesario, solo serían las capacitaciones y algo que los identifiques, que sean los brigadistas. Pero, este, eso te serviría si tú te pondrías a la cabeza de la emergencia. Pero ya por el simple hecho de pertenecer al departamento, tú ya eres un líder innato. Me explico. Ahora, para los demás que no son de departamento y que sí conforman parte de una brigada de seguridad, ahí sí, identificación. ¿Qué más? Lo fundamental. Comunicación. Comunicación. O sea, todos estos aspectos. A ver. Cantidad de miembros. ¿Cuál es la cantidad de miembros ideal? Ni muchos ni pocos. ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Insumos. ¿Ya? ¿Qué sería? Que en la... Hay en existencia un 100% más de los insumos necesarios. Por ejemplo, en la fábrica usan 150 extintores. ¿Son necesarios acaso 150 más o no? ¿O son necesarios mejor los extintores de carretilla, los que tienen más capacidad? ¿Qué tipo de extintores son los necesarios en qué puntos? ¿Ya? Puntos de encuentro activos. Cada qué tiempo se puede señalizar o refrescar esta señalización. La identificación de los brigadistas. La comunicación. ¿Quién va a estar a cargo de la comunicación? Correcto. Esas características son válidas. Las pueden poner aquí a breve rasgo, pero también es necesario ya cuando desarrollan el tema. ¿Dónde desarrollan el tema? ¿Dónde desarrollan el tema? Ya en la solución, ¿cierto? En la solución ya se desplayan unas dos, tres páginas de esas características de las que es una brigada. Ahora, esto está bien, planteamiento del problema. Aquí falta. Le voy a poner falta. ¿Ya? Formulación del problema, la falta de conocimiento y una defectuosa. Aquí entran muy directo. Están entrando muy directo. Tienen que poner una introducción. Está siendo muy directo. Les pongo esto. ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Algo como que podemos empezar. Ah, ya no me hagan escribir. Para eso me graduo yo de tecnólogo. ¿Ya? La falta de conocimiento y una defectuosa evaluación de riesgos que se convive dentro de la empresa. A ver, el conocimiento no se convive. La falta de conocimiento y una defectuosa evaluación de riesgos. La falta de conocimiento y una defectuosa evaluación de riesgos que se convive, que se convive, que se aplica dentro de una organización, ha generado, que los representantes legales y gerentes, ha generado, no, en pasado no se puede, puede generar. ¿Ya? Que los representantes legales y los gerentes de la unidad de seguridad de salud ocupacional seleccionen de manera aleatoria a los miembros de cada brigada. ¿Qué tiene que ver con la falta de conocimiento y una defectuosa evaluación de riesgos? En la, en la selección del, de los miembros de la brigada. A ver, ¿qué aspectos te llevan a seleccionar, qué parámetros te llevan a seleccionar los miembros de las brigadas? Díganme ustedes. Dos puntos. Primero, ustedes ponen un cartel en un punto de alto tráfico, ¿ya? Una persona, una persona al leerlo y al interesarse, y al interesarse se presenta solito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tener las ganas de presentarse y predisposición. 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 Correcto. Iniciativa. Iniciativa de formar parte de. Correcto. Luego viene conocimiento. ¿Ya? Luego viene después de esto. ¿Ya? Tú tienes predisposición y tienes conocimiento. Luego tienes que tener el tiempo o turno adecuado. Correcto. Si rotas, es mejor. Por ejemplo, un doctor que va solo a la noche puede ser miembro de una brigada. Sí, ¿no? Con eso aseguramos de que. Estarían a la noche. De que en el turno de la noche exista por lo menos alguien brigadista. Brigadista. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si las personas tienen turnos fijos. ¿Correcto? Por lo general, aquellos que se esfuerzan. Por ejemplo, yo en mi caso tuve que. Para poder estudiar en la universidad. Me le lancé a mi jefe que. Un día anterior llegó. Llegó un jueves. ¿Ya? Y esperé que el jueves baje a las ocho de la noche. Cuando yo debí irme a las cuatro. Esperé y me le tiré, ¿no? Ingeniero, yo quisiera una oportunidad. Quisiera estudiar en la universidad que está aquí al frente. Yo estudiaba. Yo trabajaba en Estlé. ¿Ya? Me dice, mira, pelado. Yo te he visto. Eres pila. Vamos. Mañana te doy la respuesta. Llegó el viernes. Me dice, mira. Ay. Entonces, yo lo que te puedo ofrecer. Me dice, es no toparte el turno de tres a once. Correcto. Pero vas a ser esclavo de la empresa. Yo te voy a dar una radio. Y cuando la línea tenga problemas, corres para acá. Entonces, yo era esclavo de Nestlé, como quien dice. Yo de la universidad salía once, once y media de la noche. Y si algo sonaba, me llamaban por radio y yo corría. Y me cogía en las siete de la mañana y seguía con mi turno normal. Algo que ustedes no van a conocer. La palabra sacrificio. Correcto. Entonces, tranquilamente yo pude ser, ya no me daba el tiempo, ni la voluntad, ni la fuerza para ser brigadista. Suficiente con lo que ya tenía a cargo. Pero si hay personas que tienen turnos fijos, ya son garantía de que esas personas van a ser alguien que nos pueda responder en los otros turnos. Porque una desgracia puede pasar en cualquier momento. Correcto. ¿Ya? Predisposición, tiempo o turno, capacidad. Capacidad. ¿Ya? Son entre las más importantes, los parámetros. ¿Ya? Ahora, esto lo explican, ¿no? Lo agrandan. Yo les estoy poniendo solo los tips. Correcto. Puede ser un párrafo por cada palabra de estas. Y ya con eso tienen bastante. ¿Ya? Determinar la importancia de la elaboración, logística, el limitado capacidad de la expresión. Y esto fue del pasado. Esto fue de la vez pasada, ¿sí o no? Es que ahí lo estamos editando. Ya. Justificación de la investigación. Aquí están las razones. ¿Ya? Por las cuales. Ustedes creen. Que. Es necesaria. La conformación. Y operatividad. De las brigadas. ¿Y qué tipo de brigadas? Correcto. Las razones por las cuales. Pueden ser enumeradas, ¿no? Mejor que sean enumeradas. Separadas con. Con viñetas, con guiones, qué sé yo. Bueno, ahí les dejo. ¿Ya? Objetivos. Déjame ver estos objetivos. Elaborar el procedimiento para la conformación y operatividad de las brigadas de emergencia de Arca Continental. Estamos hablando de toda la empresa. O solo en el área de producción, en el área de logística. No, es toda. No, los brigaditos son para toda la empresa. Ya. Objetivos específicos. Implementar el procedimiento. ¿Cómo van a implementar de primera? No pueden implementar algo que no han hecho, que no han estudiado, que no han investigado. Definir brigadas de respuesta, competencia y perfil. Mira, tu objetivo es elaborar el procedimiento. O sea, es lo último. Y acá me pones ya implementar el procedimiento. Me explico. Esto debería ser el 3, acá. Implementar quiere decir que lo que tienes en el papel, lo vas a sacar del papel y lo vas a hacer realidad. Eso significa implementar. Implementar. ¿Correcto? Entonces, eso es el objetivo 3. Recuerden que los objetivos específicos son aquellos pasos previos y ordenados que se tienen que cumplir para llegar a esto, a elaborar el procedimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para llegar a elaborar un procedimiento? ¿Ah? Vamos a los verbos. Están por aquí los verbos. Capacitar. ¿Ya borraron los verbos? No, lo que pasa es que está ahí. ¿Qué está el proyecto pasado? Es lo que nosotros hicimos la última vez. Me sacan de casilla ustedes. Disculpa. Si aparezco por tu vida una vez más. Aquí tenemos los verbos, mira. Puede ser, como tienen 3 objetivos, ustedes pueden usar uno de aquí. Pueden usar uno de acá. Y pueden usar uno de acá. ¿Ya? Conocimiento de primera línea, de segunda línea y tercera línea. En su caso. ¿Qué es lo primero que tienen que averiguar para conformar una brigada? Saber, pues, ¿no? Saber qué es una brigada, para qué sirve, quiénes la pueden conformar, ¿ya? Quiénes la pueden conformar, quién debería conformarlas, qué ley, qué marco legal la sustenta. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, es indagar. Cuando tú buscas información, es indagar. Correcto. Segundo. Ahora sí, a buscar las personas. Luego de que encuentras a esas personas, bajo qué parámetros los encuentras. Primero, bajo la predisposición de ellos mismos. Porque tú pones un cartel, no puedes obligar a nadie que forme parte de una brigada si no quieres serlo. Tiene que haber predisposición de ellos. Correcto. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Ah? Seleccionar las personas. ¿Cierto? Tener el capital humano. Y por ahí mismo, ¿qué? Por ahí mismo, capacitarlo. Capacitarlo. ¿Ya? Y una vez que lo capacitas, el tercer paso sería, ¿qué? Conformación de las brigadas. Conformar las brigadas. Correcto. Conformar las brigadas. Esos tres pasos deberían estar. Pero ustedes me mandan, de primera ya, de primera, implementar el procedimiento. A ver, hagámosle, Ingeniero. No, pues. No es que ya lo hago yo, pues ya no tiene chiste esto. No, pues Ingeniero, no es así. Ingeniero, pero ayúdenos en eso. ¿Otra vez? No, 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 no. No sé si. No, no, ya ustedes se pasan. No, no, no. se ve una pantalla la mitad no más este internet indagar sobre allá en la en el cerro no llega indagar sobre la normativa y las condiciones óptimas de operatividad de brigadas de emergencia ya segundo que es segundo seleccionar analizar analizar calcular caracterizar analizar el perfil de un brigadín descubrir, diagnosticar, examinar identificar identificar no es identificar por qué analizar lo estás escogiendo tienes una mano de obra voluntaria voluntaria entonces no puedes identificar conocer entonces clasificar ya tú se presentan se presentan se presentan y tú ves la los encasillas no los encasillas por niveles correcto ya ves el potencial de ellos quién puede ser líder quién sirve para para una determinada función específica dentro de la brigada quién sirve para comunicaciones ya por ejemplo Jordani para qué serviría para pasar para pasar en whatsapp no más empezó correcto ya entonces caracterizar clasificar cuantificar cuantificar sería hablamos de cantidades cantidad correcta aquí indagas sobre la normativa y las condiciones óptimas ya aquí te dice por ejemplo cada brigada debe tener seis personas o ocho personas y en la empresa deben deben existir siempre tres brigadas activas o seis brigadas activas dos por turno o nueve brigadas activas tres por turno correcto ya entonces vas a cuantificar y cuando tienen horarios rotativos como cuando tienen horarios rotativos ese no importa ya pues ustedes como de seguridad ustedes le explican al gerente a ver un accidente puede puede ocurrir en cualquier momento nosotros necesitamos que siempre se encuentren alguien algún brigadista dentro de la empresa ustedes le dan esa condición y ellos ven cómo acomodan los horarios de los trabajadores de los brigadistas ya hasta para las vacaciones sirve hasta para las vacaciones no puede ser que que de la empresa tenga doscientos trabajadores de los cuales hay veinte brigadistas y qué tal si en octubre le dan vacación a toditos los veinte y justo ese mes ocurre la desgracia qué sucede ahí entonces quién determina esa época de vacaciones esos días recursos humanos no talento humano ya cuantificar el talento humano disponible para la conformación de las brigadas de emergencia correcto tres en qué habíamos quedado el tanto lo que están haciendo disque lo que están haciendo ahorita está haciendo la conformación de las brigadas están capacitando capacitando capacitar no quería eso mismo no quería capacitar teórica y prácticamente prácticamente una pregunta y en ese en ese aspecto no nos no nos este se me fue la palabra no nos dirían que por que pusimos capacitar si nosotros no somos los que estamos capacitando y entonces qué hacen es porque la conformación de la brigada está nosotros vamos a la conformación de las brigadas estamos ahí pero obviamente la capacitación de las brigadas es pagado por parte de la empresa pagada a la a la empresa a la empresa pública en este caso o a la empresa que le está dando el servicio de capacitaciones ustedes deberían hacer eso pues es por lo que les van a dar les van a certificar nosotros no podemos certificar ustedes deberían ahorrarle ese billete a la empresa pero ya le dije por qué porque al parecer les están este no sé por qué muy bien pero están haciéndolo con una entidad capacitado capacitadora y certificadora entonces es por eso porque al parecer va a ser certificado cada uno de esos brigadistas aparte que el dinero tampoco le sale a la empresa sino también directamente al brigadista ya y cuatro sería cuatro comprobar demostrar establecer establecer sería establecer el procedimiento porque va a quedar en papel ustedes lo dejan establecido o sea en papel en papel ya ahí que lo implementen ya es otra historia depende del billete depende de la decisión del jefe de seguridad ya establecer el procedimiento para la conformación y funcionamiento de las brigadas de emergencia correcto ya son cuatro estas dos deberían ser un solo paso pero como hay dos verbos se transforma en dos cierto a ver este mis arca que le parece cuál de las dos dice las dos hoy día descubrí quién es la diva de arca la diva quién es la diva de arca ya la conozco la equivocada le dijeron mal está hablando con las personas equivocadas lamentablemente qué pena que sea yo quien se lo tenga que decir a ver en el tercer objetivo si pueden ir dos dos verbos capacitar y coordinar ya entonces aquí establecer el procedimiento para la no 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 en el tercero procedimiento para la conformación y funcionamiento de las brigadas entonces esto está sobrando porque aquí hablamos de funcionamiento de las brigadas y acá hablamos de coordinar todos los aspectos de su funcionamiento listo ya entonces aquí acá elaborar el procedimiento este objetivo general tiene que ser más completo que debe responder el objetivo general que como y para que que como y para que dice elaborar el procedimiento correcto para la conformación correcto ya de emergencia de arca continental falta ver como como o sea mediante que mediante 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 que metodología porque existen metodologías no claro ya existen formas de elaborar procedimientos para correcto ya eso falta completar en este objetivo general aquí qué qué tipo de capacitación mira aquí está poniendo capacitación teórica y prácticamente entonces eso va muy entrelazado con lo de acá la metodología que van a aplicar tiene que ser teórica y práctica correcto ya qué más capítulo marco brigadas de emergencia esto si les gusta pero esto esto es lo el copia y pega son número uno no diga eso que están citando y eso es copiar está citado está citado y pegar pues cita es copia y pega la diva de arca con razón que tiene chompa que tiene zapatos botas así cualquiera a ver entonces marco referencial prevención esto no esto no va vamos a ver qué es un marco referencial pero si así teníamos en el otro en el otro si ingeniero ahí buscamos algunos este libros según el tema que estábamos haciendo encontramos más fue como que hablaban más de lo que era un plan de emergencia pero estaba incluido lo que eran las conformación de las brigadas y se copió el párrafo donde nos hablaba exactamente lo de la conformación de las brigadas ya les explico cómo hacen ustedes un marco referencial qué es un marco referencial déjenme mostrarle acá si están están viendo mi pantalla que es un marco referencial dice incluye teorías citando a actores y fuentes no dice conceptos dice incluye teorías y esto no es una teoría esto es un concepto correcto ya qué es una teoría les muestro esto es una teoría mía en el mundo los procesos de trabajo de bebidas embotelladas generan afectación directa en todos los involucrados cuando no solo bla 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 según estadísticas periódicas de la organización internacional del trabajo de la organización internacional del trabajo esto no es dicho por cualquier pelagato cierto entonces me ponen esto ponen aquí a propósito de dónde están aquí a propósito de las la conformación de brigadas de emergencia coma quién es quién es la cita prevención quién es prevención esta cita está mal elaborada ya este ponen en Canadá ocurrió punto suspensivo bla 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 y ahí me ponen esto me ponen esto ya y ahí ponen la cita cuál es la cita la cita de aquí cuál sería a ver cierto es un texto tomado de internet cierto un texto tomado en línea ya son teorías no son conceptos los conceptos ya los pusimos acá acá en marco teórico aquí ya no van conceptos van casos relacionados casos reales históricos relacionados a su tema correcto listo marco legal esto ya se lo saben de memoria ya lo han desarrollado página 16 pero esto de la vez pasada no eso lo hice en nuevo lo hice en nuevo ya convenio internacional le voy a creer aunque yo no creo en mujeres pero le voy a creer por esta vez ya artículo 17 artículo 169 de qué pues de qué de qué de dónde tiene que poner todo completo muchachos crees que así se llama aquí dice reglamento 2393 del ministerio de trabajo del medio ambiente de trabajo y aquí reglamento de prevención de qué así nomás pues si se llama de prevención mitigación y protección contra de dónde de qué país de qué municipio de la ONU de la de la de Coca-Cola de dónde ya 169 74 NFPA 600 bueno aquí son las brigadas ilustrales de incendio estamos hablando de las brigadas de emergencia que son más generales las brigadas de emergencia son más operativas no sólo funcionan en caso de incendios si me estoy explicando mening chan 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 Gracias. Ah, bueno, sí. Programas. Capítulo 3, marco metodológico. ¿Qué han hecho aquí? Ahí no hemos avanzado. Ya están quedadas. Otra vez, ya olvídense de esa palabra. Ahora, se las voy a pasar al Cibar nomás. ¿No? A ver, voy a guardar como. Guardar como, tutorías. ¿Qué fecha le pongo hoy día? Me han defraudado, muchachos. Y están 2022 S, ni siquiera el nombre le han puesto. La verdad que ya se pasan. Proyecto, ¿quién es? Almea. Diva. Y, ¿cómo se llama el tema? Lugas. Lugas. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé hasta que. ¿Quién es? Kardashian, ¿no? Jeves. 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 Fecha. Veinte. Diez. Estamos miércoles. Quiero conversar el viernes con ustedes. A ver. Tiene que estar el capítulo uno, dos y tres. Listo. Porque si no, no vamos a terminar. Uno, dos y tres. Ayúdenos un poquito en el, en el tercero. Uno, dos y tres. Ya, entonces les comparto esto. Ayúdenos en el tercero. No, mija, yo tengo bastante que hacer. Tengo que tomar examen. Uh, ni te imaginas. Hacer actas. Proyecto. Veinte. Déjame cerrar esto. Listo. Listo, niños. Sacúdense. Eh, yo sé que hubo problema en la, en, en determinar ya el tema. Determinar el tema. Hubo problemas. Ya a última hora. Eh, les designaron un, 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 un proyecto concreto por una necesidad específica. Ya están agarrados a esto. Ya no pueden echarse para atrás porque faltan nueve días. Entonces, el viernes los veo. Ahora va, le toca trabajar a Jordani. Jordani, todo tuyo. Porque las muchachas van a estar, este, en práctica. Ahí está genial. Correcto. Desarrolla el kit de la labia y échale pa'lante. Una fotito. Prendan esa cámara. Esa cámara, está como para. Esa cámara está como para. En la.